Bueno, es un chute de confianza. Yo creo que a nivel personal este mes ha sido bueno para mí y espero que siga así durante lo que queda la temporada. Muchas gracias a la gente que me ha votado y a seguir. Las preguntas cuando queráis de los medios de comunicación. Gracias. Hola Fran, enhorabuena. Hablas de que este mes ha sido bueno para ti, el otro día también firmaste un buen partido. ¿Te encuentras en el mejor momento de la temporada actualmente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a nivel de confianza sobre todo me encuentro con mucha confianza para hacer las cosas. El míster, el equipo, me lo ha transmitido durante todo el año. No he bajado los brazos a entrar en el equipo o no. Estoy muy a gusto ahora mismo con la situación del equipo y cómo están yendo estos partidos a nivel personal y nada, tengo que seguir. ¿Qué tal Fran? ¿Qué supone para ti volver también a casa? ¿Vuelves a Valencia? Está toda tu familia. Va a ser lógicamente un partido muy especial, ¿no? Sí, va a ser un partido especial, la verdad. Vuelvo a mi casa, a mi ciudad y afrontarlo con la máxima ilusión, con las máximas ganas de hacer un buen partido a nivel colectivo lo primero y a nivel individual lo segundo. Y con muchas ganas de conseguir esos tres puntos que yo creo que nos van a venir muy bien para seguir enganchándonos arriba, que la segunda división está súper ajustada. ¿Qué tal Fran? Buenos días. Eres un futbolista que a lo largo de tu carrera la continuidad no ha sido una de las principales características, ¿no? ¿Crees que en el Sporting, viendo cómo estás ahora, teniendo esa continuidad, demostrando que sí puedes tener esa importancia sobre el terreno de juego, puedes encontrar en Gijón esa continuidad que tanto has podido echar en falta? Sí, la verdad que sí. Yo creo que estoy a gusto. Desde el principio de temporada lo he dicho, que me quería quedar aquí y seguir aquí en el Sporting. Tuve la mala suerte de tener una lesión que me impidió jugar los primeros partidos y ya el equipo estuvo muy bien y es difícil entrar. Y ahora me siento con esa confianza para ser un jugador importante y ayudar al equipo en el tramo final de la temporada, que es el más importante. ¿Alguna pregunta más para Fran? Fran, queda ya muy poquito. Está todo muy igualado, muy comprimido. No sé si marcarse un objetivo ahora mismo, si se puede decir a la afición, si se puede soñar con el ascenso directo, con el playoff, ¿qué meta os marcáis también a nivel interno en el vestuario? Nosotros llegamos a este punto lo máximo. Estamos a tres puntos del segundo, a cuatro puntos del primero. Yo creo que las opciones que vamos a tener van a pasar por ganar en casa, sobre todo, y no perder fuera. Fuera hay que ser un poco más exigente, hay que ir más a por los partidos y yo creo que somos capaces de todo. Somos un gran equipo y lo hemos demostrado y por eso estamos ahí arriba. A raíz de lo que dices de ser algo más valiente, ¿crees que el Sporting tendría que mostrar más veces la imagen ofrecida la semana pasada jugando contra 10? Da igual que el rival tenga un jugador menos para ofrecer esa cara de atrevimiento, de confianza, de que realmente es un equipo importante que puede llevar el peso de los partidos. La sensación que da es que hasta que no se dio esa circunstancia, no se vio ese Sporting tan atrevido, por lo menos en las últimas semanas. Bueno, yo creo que somos un equipo capaz de todo, capaz de llevar el peso del partido, capaz de en cualquier circunstancia jugar a transiciones. Yo creo que somos un equipo con muchísima variedad para eso y sí, sobre todo fuera de casa tenemos que ser un poco más valientes y tener esa personalidad, aunque cueste mucho ganar en segunda, pero tener esa personalidad de querer ganar todos los partidos. Hola Frank, acabas de decir que te quisiste quedar aquí, pero el otro día en la rueda de prensa en el último partido dijo el míster que agradecía que hubieras decidido quedarte aquí. ¿Quiere decir eso que en invierno también hubo alguna opción de pensar en una salida? Bueno, hubo ofertas hacia mí, que tanto el club como yo pues la valoramos. Yo no estaba teniendo los minutos, dadas las circunstancias de que el equipo estaba compitiendo y jugando bien, estaba ganando y se valoraron todos, todas las opciones. Entonces yo cuando me siento con el míster, me siento con el club, pues valoramos y decidimos quedarnos. ¿Crees que se ha sido justo contigo esta temporada o se está siendo justo contigo? Sí. Yo tuve la mala suerte de lesionarme al principio, en el último partido antes de empezar la liga. El equipo estuvo bien, ha estado bien durante toda la primera vuelta y cuando las cosas van bien es muy difícil cambiarlo. Yo creo que sí, el míster ha sido justo conmigo en todo momento y me ha transmitido esa confianza tanto al míster como al club de que iba a ser un jugador importante, de que no bajara los brazos durante los entrenamientos y las semanas y eso he hecho y ahora me está llegando la oportunidad y espero cogerla y aprovecharla al máximo. Pero permíteme que te insista, ¿cómo te convencieron? Porque claro, en enero cuando surgen esas ofertas que dices, no estabas jugando y el equipo estaba bien. ¿Qué te hace pensar que tu sitio es este? Lo acabo de responder, me dieron la confianza y me dijeron que iba a ser un jugador importante en este equipo. Bueno, sobre el periodo en el que no tuviste el protagonismo que estás teniendo ahora, es un periodo difícil, es un periodo solitario, no sé si los focos ya no te apuntaban o no te apuntaban como te pueden apuntar ahora, ¿cómo se vive, cómo se gestiona esos momentos? Bueno, yo vení a entrenar con la máxima ilusión y el máximo respeto hacia mis compañeros, entrenaba en el día a día para mí bien, no ponía ninguna mala cara, eso la verdad que lo he cambiado muchísimo e intentar aprovechar la oportunidad, como te he dicho el equipo estaba bien, estaba compitiendo bien, ganando y cuando las cosas van bien no las tienes por qué cambiar. Para mí era difícil porque a mí me gusta jugar siempre, pero bueno, lo aceptaba, trabajaba y cuando me tocaba intentaba dar el máximo.